Última hora, despido inmediato de María Patiño por grave comunicado contra la cúpula de Mediaset por Sálvame y Socialité. Atentos a la última hora de lo que está pasando en Telecinco, donde como era de esperar, se está liando gorda después de esa cancelación de Sálvame. Ya lo comentábamos ayer, después de que la fábrica de la tele emitiera un comunicado en contestación al anuncio oficial de la cancelación de Sálvame. En esta productora no saben perder, no aceptan que Mediaset les haya dicho que ya no les interesan sus contenidos, que han sumido a Telecinco en la mayor de las ruinas y que están destrozando la imagen del grupo y por ello no les ha quedado más remedio que prescindir de ellos. En la fábrica de la tele están despechados, se están escudando en una serie de cosas como que no les avisaron antes de que el pasado viernes el diario El Mundo publicara la noticia de la cancelación, de que les pilló por sorpresa y se enteraron por el periódico. Y sí, todo esto efectivamente no deja de ser cierto, pero en cualquier caso el árbol no los debe impedir ver el bosque. La realidad es que les han mandado a la calle, ya sea a través del periódico, por teléfono o de manera presencial, les han echado y eso es lo que les fastidia y eso es lo que no acaban de encajar. Y así lo estamos viendo también en el caso de una María Patiño que a juzgar por sus últimos mensajes en redes sociales parece haberse declarado en insumisión. Ya hemos venido comentando durante todo este tiempo que María Patiño no estaba preparada para semejante golpe de realidad, que lo va a pasar muy mal ante el negro panorama profesional que se le viene por delante. Y estamos viendo todos, porque además ella no es precisamente discreta, que todo este duelo, que toda esta situación tan traumática, pues la está viviendo pasando por diferentes fases. En un principio, durante el fin de semana, veíamos todavía a una María Patiño en fase de negación, de no querer aceptar la realidad y de refugiarse en que simplemente iba a disfrutar el presente y no iba a pensar en el futuro. Pero claro, teniendo en cuenta que ese futuro empieza el próximo 16 de junio, día que Sálvame emitirá su último programa, pues podríamos decir que el presente ya está a la vuelta de la esquina y yo creo que los problemas hay que afrontarlos en lugar de hacer como si no pasara nada. Pero bueno, el caso es que la cosa ha continuado porque hemos visto cómo de la fase de negación, pues ahora María Patiño pasa a la segunda fase, que es la de la ira. Ahora que efectivamente vemos cómo lo empiezan a asimilar, cómo María Patiño efectivamente se está dando cuenta de que se van al cuerno, de que ayer les trajeron un asesor laboral a Sálvame para que vayan preparando su currículum, aunque yo creo que en el caso precisamente de ella le va a dar igual porque lo va a tener muy difícil igualmente, pero la cosa es que Patiño se está dando cuenta de que esto no es ninguna pesadilla, de que está pasando de verdad, de que van a cancelar Sálvame, y por ello ha pasado de la negación al estallido contra las personas que habrían tomado esta decisión, contra la cúpula de Mediaset. Y es que hay que decir que los colaboradores de Sálvame ante esta tesitura tenían dos opciones, tenían la posibilidad simplemente de acatar la decisión, de aceptarla, de saber perder, de tampoco patalear demasiado y quién sabe si en un futuro, ya cuando las cosas se enfríen más y todo esto esté un poco más en el olvido, pues quién sabe si incluso podrían contar con alguno de ellos en un programa de Telecinco, y luego está la segunda opción, que por lo que parece es por la que van a optar todos, y es un poco en realidad lo que podríamos esperar de este programa y de la fábrica de la tele, que es básicamente, como dijeron ayer, creo que lo dijo Belén Esteban si no recuerdo mal, que para lo que me queda en el convento, pues ya sabéis, y a mí esto, pues qué queréis que os diga, me parece un completo error, porque hasta el mejor trabajador de una empresa, hasta el que más haya podido dar, porque en este caso que estamos hablando de audiencias, no se puede negar que Sálvame durante mucho tiempo las hizo, hasta que ellos mismos se cargaron el programa con la docuserie, pero hasta ellos mismos, por mucho que les hayan dado a Telecinco y Mediaset, deberían saber que nadie en esta vida es imprescindible, que esto es una empresa y el día que deciden mandarte a la calle, lo suyo es que aceptes la decisión y no te dediques a buscar las vueltas, que a lo mejor lo que tendrían que estar es agradecidos por haber durado tanto tiempo cometiendo las barbaridades que han cometido durante tanto tiempo, que en otro país más serio hubiera sido inviable que un programa como Sálvame durase, ya no digo 14 años, ni siquiera 3 meses. Así que bueno, dicho todo esto, para poner un poco en antecedentes, vamos ya con lo que ha publicado María Patiño en redes sociales, que además es que en este caso no ha sido ya sola, ha sido también alimentando otro dardito que Risto Mejide, presentador de Todo es Mentira, programa también de la fábrica de la tele, pues ha lanzado también otro dardo a Mediaset por la cancelación de Sálvame, porque recordemos que de momento lo que se ha cancelado es Sálvame y el de Luz, es decir que de momento, porque tampoco descartaría que cambiasen no mucho tiempo, Socialité y Todo es Mentira, por ejemplo, se aguantan en la parrilla a pesar de ser de la fábrica de la tele, pero con esta serie de cosas está claro que están comprando papeletas para que ya definitivamente se carguen todos los programas. Bueno, pues el caso es que lo sucedido lo recoge el portal informario en la siguiente noticia. María Patiño sigue los pasos de Risto Mejide y también dispara a Mediaset por el final de Sálvame. María Patiño también ha lanzado su propia puya contra Mediaset por la forma de comunicar el final de Sálvame. Tanto ella como el resto de colaboradores, presentadores y redactores enteraron de la noticia el pasado viernes por la prensa. La cadena no lo confirmó hasta este lunes a través de un breve comunicado. Risto Mejide fue el primero que bromeó con el asunto en el programa Todo es Mentira y dijo, estoy mirando si todavía seguimos en emisión, pero no aparece nada aquí. Todo ello mientras leía el periódico El Mundo junto a Marta Flitz. Yo creo que sí, porque está el piloto en rojo, apuntó ella. Igual estamos en mi tele, bromeó Risto. Mientras no digan nada, nosotros seguimos, manifestó. En este caso, María Patiño ha respondido a un tuit que recogía ese fragmento de vídeo y ha lanzado su propio dardo a través del siguiente comentario que ha escrito. Ahora que lo pienso, tendré que leer de nuevo el mismo periódico para saber si seguimos en Socialite. Aquí podemos ver ese tuit que ha publicado María Patiño con dardito incluido a la cúpula de Mediaset, acusándoles veladamente de haber sido ellos quienes han filtrado la información al periódico El Mundo. Así que bueno, hay que decir que cuidadito con María Patiño que ahora mismo pende de un hilo, sin Sálvame sin el Deluxe, pues apenas le queda Socialite. Y a mí por lo menos, no deja de ser mi opinión, pero esta clase de comentarios y esta clase de indirectas a los que mandan en Mediaset me parece que son una provocación en toda regla. Y si todavía tenía una mínima posibilidad de seguir en Telecinco, ya fuera presentando Socialite o como fuera, pues yo creo que ella misma ya se la está terminando de cargar diciendo cosas como esta. Yo creo que esta mujer lo que nos está demostrando una vez más es que es una auténtica inconsciente, que tiene un problema con el tema de las redes sociales, que cuando coge un teléfono móvil para tuitear tiene más peligro que un mono con dos pistolas y anda que no hemos visto ejemplos durante todo este tiempo. O sea, es que de verdad, lo de María Patiño con el Twitter es un absoluto descontrol y era cuestión de tiempo que algún mensaje de estos le fuera a jugar una mala pasada. Yo no sé si en la planta noble tomarán nota de todo este tipo de cosas, pero desde luego esta no es la actitud de una persona que quiere que las cosas terminen bien. Yo creo que cada vez queda más claro, y en este caso ya no estoy hablando solo de María Patiño, sino de toda la fábrica de la tele en general, que ellos no tienen la más mínima intención de que las cosas con Mediaset acaban bien, sino que van a querer guerra hasta el final. De momento parece que todo esto se lo están tomando con mucho humor, con mucha ironía y con muchas indirectas, pero seamos realistas. Los conocemos a todos ellos como si los hubiésemos parido y yo creo que de aquí, al 16 de junio, se puede hacer muy largo en Telecinco y vamos a ver si no montan más de un cisma. Porque a todo esto recordemos que durante la tarde de hoy además presenta Jorge Javier Vázquez y podríamos decir que ahora sí que se viene el Miura. Porque si por ejemplo María Patiño no ha sido capaz de mantener la boca cerrada, pues en el caso de Jorge Javier imaginaros lo que no va a decir o lo que no va a soltar. Así que vuelvo a insistir, hay que saber perder en esta vida y sobre todo tener capacidad de autocrítica, tener capacidad de reflexión y replantearse que es todo lo que han podido hacer mal para en apenas cuestión de dos años pasar de tener un programa líder indiscutible durante las tardes a haberse cargado ya no el programa, sino una cadena de televisión entera. Es evidente que estas cosas no son de la noche a la mañana, tendrá que pasar un tiempecito y a lo mejor ya, cuando se les pasen esos aires de grandeza que parece que todavía tienen, pues quizás se empezarán a dar cuenta de todo lo que han hecho mal y de todo el daño que han hecho y que al final han tenido el final que merecen, nada más y nada menos. ¿O qué pensáis vosotros de todo esto? Sea cual sea vuestra opinión, no dudéis en comentar, dar like y suscribiros activando la campanita.